Chapa chapa, rubi rubi, daba daba, mágico, mi rubi rubi, bu, 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 bu Chipi chipi, chapa chapa, rubi rubi, daba daba, mágico, mi rubi rubi Si quieres cantar, no te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, te digo a tu mamá, que deje de venirte a mi casa